Bueno, hoy vamos a hablar de algo básico para cualquier cosa fitness que quieras hacer, desde bajar de peso, aumentar tamaño, practicar algún deporte, que son los multivitamínicos. Hay muchos en el mercado, ¿no? Mejor que tú has probado varios. He usado algunos, digo, obviamente con todos reaccionamos diferente, ¿no? Pero es la base, es lo primero que tienes que consumir, es lo que viene en la comida, pero si vas a entrenar fuerte, vas a necesitar más de lo que estás comiendo. Exacto, o sea, de la comida no sacamos en realidad todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces, un multivitamínico es básico para una buena salud y un mejor rendimiento en tu vida normal. Vamos a empezar con ese, los dos lo hemos consumido. Anabite o anabite, como quieran decir, ¿eh? Ese es americano, ¿no? Es gringo. Sí, gringo, gringo. Los laboratorios son de Gaspari Nutrition. Ya llevan muchísimos años de eso, creo que son de los primeros que hay. Sí, bueno, este cuate Gaspari es, Richie Gaspari es leyenda en competencias de físico-culturismo a nivel mundial y es un pro y pone sus laboratorios. No es muy común que hagan esto hoy en día. Y está bien porque es gente con experiencia, gente con ruedas, ¿no? Entonces, bueno, es importante decirles que nosotros no somos ni doctores ni, ya sabes, ni, o sea, nadie en realidad es certificado para decirles qué o no. Simplemente es nuestra experiencia. Y, bueno, siempre hay muchas dudas, ¿no? Entonces, una experiencia de huellas normales creo que siempre puede ayudar. Sí, ahora sí, con respecto a los suplementos, hemos probado algunos buenos, algunos malos, algunos no tan buenos. Entonces, lo que vamos a mostrarles es lo que nosotros hemos sentido con ellos y recomendarles lo que nosotros pensemos que nos ha funcionado a nosotros en nuestros diferentes campos de entrenamiento. Ya sea levantamiento de pesas, diferentes tipos de carreras, artes marciales, fitness, etc. Entonces, este es básico para cualquier tipo de entrenamiento multivitamínico. Es necesario, ya sean pesas, ya sean artes marciales, cualquier tipo de deporte que ya sobrepase la línea ligera, que ya no sea un hobby, ya empiezan a necesitar las vitaminas. Entonces, pues vamos a decirles qué traza. Este lo pueden encontrar en internet. Internet, nosotros tenemos, por si quieren contactarnos, nosotros tenemos, nosotros lo usamos. No estamos patrocinados por ninguna marca, por ningún suplemento. Entonces, a través del tiempo vamos a hacer varios reviews de distintos productos para que ustedes tengan una opinión de gente normal que los toma, ¿no? Entonces, bueno, lo importante de este vitamínico en especial, Anavite, es de que trae las vitaminas. Se puede meter en internet para ver con claridad la tabla, todo lo que trae, pero trae un buen espectro de vitaminas. Y, muy importante, tiene carnitina tartrate y beta-alanine o alanine, como le quieran decir, que en realidad son tres suplementos en uno, ¿no? Porque estos se venden por separado, entonces te ahorras una lana o algo, esto de una vez. Y traen las dosis aprobadas. Entonces, no es que traiga menos o más, entonces trae las dosis que se sugiere, funcionan. Y es lo importante de este multivitamínico. Te va a ayudar a quemar grasa poco a poco en un proceso natural. Y te va a dar energía también para tu entrenamiento. A mí lo que me gustó de este es que trae todas las vitaminas B, todos los complejos B, y los traen en dosis bien altas. O sea, realmente trae el 100% lo que deberías de consumir al día de esa vitamina. Más lo que tú comas, lo que tú estés consumiendo en tu proteína extra, te puede ayudar mucho. Lo que sí es que si vas a tomar vitamina B, todo lo que te comas lo vas a absorber mucho más fuerte, mucho más rápido. Entonces tienes que cuidarte de no andar comiendo dulcecitos y grasa. Y si tienes que cuidar la dieta, que vas a apretarle con la vitamina B, que es fuerte. Sin embargo, todo lo demás viene muy bien. Por lo que a mí yo no tuve ningún problema con él. Yo siempre tengo problemas estomacales, pero con esto me he mantenido bastante bien. No he tenido nada más. Sí, bueno, cada persona reacciona diferente. Por lo que a mí, los multivitamínicos, sea cual sea, me duermen. Como que me cansan, como que me duermen. Bueno, es como que hice el único efecto. Digo, no es negativo porque es pasajero el efecto y es natural. A fin de cuentas, cada quien reacciona diferente. Pero te da muchísimas ventajas. Muchas ventajas. Y yo esto no lo quitaría nunca. O sea, es como básico. Las vitaminas duran poco tiempo en el cuerpo. Entonces, en realidad no hay efectos secundarios. No hay ningún efecto secundario. Esto es natural. Es certificado. Estas cosas se hacen en el laboratorio súper checados, súper certificados. Y hay tanta gente en el mundo que los usa que en realidad no se deberían a meterle cosas malas, ¿no? Y hay reviews muy positivos, ¿no? Si se meten en internet, van a ver lo que el producto dice que hace por ustedes. Por ejemplo, dice que incrementa la recepción de andrógenos que contiene el músculo. Bueno, eso no lo vas a sentir, ¿no? No lo he sentido. Muchos productos traen como el hype. Ya sabes, como que... Sí, claro. A veces, obviamente, va a decir más de lo que hace en el 90% de los productos. Exacto. Sin embargo, también es parte del placebo. Eso es parte de la misma. Pero bueno, de que es útil y de que es algo que deben de usar, lo deben de usar, próximamente vamos a hacer más reviews de más multivitamínicos y de muchos más productos. Lo basen, como decía Eddie, es importante la nutrición y su entrenamiento. Si tienen alguna duda o quieren como algún consejo de nuestra parte, contáctenos y nos ponemos de acuerdo y vemos cómo les podemos ayudar. El chiste es que existe información de esto, porque hay gente que cree que esto es malo, o sea, es como ilegal y es como... Y la verdad, no, o sea, ahí en este mundo globalizado hay que aprovechar la tecnología, la ciencia y esto es para nuestra salud en realidad, no son cosas malas. Sí, estos son suplementos y complementos. Lo que te ayudan es a eso, a rellenar los huecos que tu alimentación normal, por el tipo de entrenamiento que estés llevando, no puedas llenarlos, solo comiendo. Hay cosas que vas a necesitar de más. No te puedes comer tantos kilos de carne al día porque te vas a acabar. Vas a acabar el hígado además. Y esto lo que hace son concentrados. Toma las vitaminas, las meten, tú te las comes mucho más fácil, más sencillo y a la vez más económico. Exacto. Y alguno de este producto, en comparación con otros multivitamínicos, es de que son pocas tomas en el día. Son tres pastillas con una comida, tres pastillas con otra. A diferencia de otros que seguro han probado, son como 15 pastillas. Mira, es más, aquí tenemos de diferentes vitaminas otros productos. Si te los quieres comprar todos por separado, te va a salir mucho más caro. Las dosis son mucho más leves. Cuando los juntas, todos tienen menos de lo que dice este. Y al final te agastas, te agastas más barro, acabas invirtiendo mucho más. Vete más pastillas al cuerpo que son más difíciles de ingerir. Y tienes 80 cajas ahí en tu mueble. Esto es muy bueno, o sea, si tuviéramos que dar una calificación, yo le pondría un 9. El precio es relativamente accesible. Bueno, depende de donde lo consigan, etc. Pero yo le pondría un 9, la verdad. No sé tú cómo lo califiques. Pues yo le pondría, bueno, le pondría un 8. Yo le pondría un 8 porque lo sentí bien, pero porque lo podrían poner un poquito más. Yo siento que... Sí, cabe mencionar lo que dices, que siempre las dosis son dosis seguras. Este tipo de laboratorios no se arriesgan a pasarse. Claro, no es como echarte un Animal Pack, que te tienes que echar 15 pastillas en un solo golpe. Y a ver cómo las hicieron. Que después hablaremos de Animal Pack, porque también lo hemos usado. Y bueno, a ver de resultados, etc. Entonces el chiste es que nos contacten, nos digan su opinión. Esto es un poco de información. Que no tengan miedo a utilizar este, en este caso Anavite o Anavite. Es un excelente multivitamínico que les va a ayudar a rendir mejor todo el día. Y en especial este, a lograr un poco más de definición por la carnitina tartarate y que tengan mejores entrenamientos. Entonces, también después vamos a hacer entrenamientos, ¿no? Claro. Hay gente que no puede ir al gimnasio, entonces en el parque, en la casa, cosas así como padres. Vamos a tratar de improvisarlo con lo que tengamos. Para que ustedes vean que se puede entrenar en cualquier lugar, a cualquier hora. Que no necesitan ni gastar realmente. Que puedan ver cómo lo pueden hacer. Exacto. La base es el entrenamiento y su dieta, ¿no? Claro. Cualquier cosa, contáctenos. Y bueno, estamos en contacto. Nos vemos en la próxima. Gracias.